Y de llora para espantalizar tu corazón, descártalo, sensual Baila, baila, chiroquita, chiroquita, pluma dorada, goza, goza, chiroquita, chiroquita, pluma dorada Porque este fin de semana, tu juego aquí se acaba, porque este fin de semana, tu juego aquí se acaba Aunque me cueste la vida, y con sangre la pagarías, aunque me cueste la vida, y con sangre la pagarías Ay, pero usa este pechito, sé que nunca escaparías, porque tengo los ingredientes, que ninguno encontraría Goza, goza, chiroquita, aunque me cueste la vida, en mi juego caerá Eso, eso, así Siempre con sentimiento, Saúl y Rodolfo Navarro Por todo el Perú Baila, baila, chiroquita, chiroquita, pluma dorada, goza, goza, chiroquita, chiroquita, pluma dorada Porque este fin de semana, tu juego aquí se acaba, porque este fin de semana, tu juego aquí se acaba Aunque me cueste la vida, y con sangre la pagarías, aunque me cueste la vida, y con sangre la pagarías Ay, pero usa este pechito, sé que nunca escaparías, porque tengo los ingredientes, que ninguno encontraría En su llana, discoteca, hipnosis, para quemas Ay, pero usa este pechito, sé que nunca escaparías, porque tengo los ingredientes, que ninguno encontraría Rafaelos y Zapo Guti, donde viste las estrellas En su llana Uh oh 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 Gracias.